Y la propuesta de reencontrarnos semana a semana para compartir todo el contenido periodístico como siempre identificado con los distintos sectores productivos. Por eso el agradecimiento a todos los televidentes que nos hacen llegar mensajes de aprobación y de estímulo también para todo este equipo de trabajo porque generamos un contenido cierto y real y con espíritu positivo también y de alguna manera mostrando a aquellos que se esfuercen y mucho para generar fuente de trabajo y desarrollo. Los veo desde que era muy chiquito, nos llegan algunos mensajes, los sigo desde que estaba el abuelo Martín, ahora la tercera generación. Les agradecemos muchísimo que nos hagan llegar todo ese cariño, todos sus saludos y felicitaciones y nos estimula a seguir andando y a seguir creciendo. Hoy estamos en el Parque Industrial de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, Parque General Belgrano. Vamos a ingresar a muchas de estas industrias y se van a sorprender del gran potencial que tienen. Y seguramente les anticipamos que nos va a quedar un posible segundo programa porque son muchas las empresas que están aquí radicadas, radicadas alrededor de 30 empresas, un predio de 120 hectáreas y donde de alguna manera también se va recomponiendo la infraestructura, el compromiso por parte de la Municipalidad de Paraná, este trabajo de la articulación público-privado para el mantenimiento de todas estas calles. También está prometido, por supuesto, toda la urbanización de este lugar y con todo lo que los empresarios están pidiendo de apoyo del sector público. Vamos a hacer una breve pausa, muy cortita, pero cuando volvamos vamos a empezar a recorrer, vamos a viajar con nuestro móvil por estas industrias que están aquí instaladas en estas 120 hectáreas. Nos anticipamos al Día de la Madre y lanzamos un sorteo espectacular. ¿Te podés ganar un juego de dormitorio de Surgemiten con toda la calidad, la fortaleza y el diseño que los caracteriza? Ya lo mostrábamos a manera anticipa la semana pasada, pero los que no se enteraron pueden a través de nuestro Instagram informarse así y participar. Le vamos a regalar, como vos bien decías, un juego de dormitorio realmente fantástico. Para empezar el 2022 descansadito. Con todo, tenés un mes para participar, ya arrancó el sorteo el martes pasado, tenés hasta el mes de octubre, hasta mediados de octubre, antes del Día de la Madre, para que se lo puedas regalar a mamá ese día. Vamos a hacer el sorteo, así que sumate, participa, están todas las bases y condiciones en nuestro Instagram. Sumate a este gran sorteo. Son muchos los protagonistas que nos están esperando. Una pausa y volvemos. Dale. Contamos con equipamiento y personal adecuado para cada proceso de ingeniería, garantizando nuestra calidad. Establecimiento Metalúrgico Santa Fe. Soluciones constructivas. Laboratorios La Fedar. Desde el Parque Industrial de Paraná. Al servicio de la salud y la vida. Hoy recorremos 111 años de trabajo cooperativo. Y seguimos cuidando lo que más queremos. La Agrícola Regional. Estamos juntos en esto. Con KWS, vos elegís. Genética y agronomía al servicio del productor. La elección de tu lado. KWS. Nueva Frontier X Gear. Diseño que combina con todos los terrenos. Aucan. Concesionario oficial Nissan en Santa Fe. Y ahora también sobre Ruta 34 en Rafaela. Estás frente a un nuevo desafío constructivo. Paneles termoaislantes de poliuretano. Diseño y confort para la arquitectura. Tecnomateriales. Soluciones para proyectos innovadores. Surgemiten. Diseño los muebles que van con vos. Cocinas, dormitorios y placares con tu personalidad. Solo en Surgemiten. Ingresá a zmuebles.com.ar Surgemiten. Todo cierra. Seguinos en las redes. Surgemiten. Vladec. Excelencia en nutrición y compromiso en producción. Suraberturas. Un nuevo producto Surgemiten. Diseño, calidad, innovación. Con Suraberturas, todo cierra. El mundo necesita el campo en su mejor versión. Y ya. El paso adelante está en implementar a escala global las soluciones que ya tenemos disponibles. Por eso en Speedagro, además de ser especialistas en coadyuvantes, generamos protocolos de aplicación llevando la eficiencia más allá del laboratorio. Speedagro. The Greener Standard. Y ya ingresamos al showroom de Donache Espacio. Paola, esto es fantástico. Soluciones en muebles para espacios reducidos, sin duda. Sí, por supuesto. Contame, ¿qué tenemos acá? Bueno, acá tenemos en un ambiente de 21 metros cuadrados, tenemos una pequeña kitchener, una cama de dos plazas rebatibles mesa y tenemos una cucheta rebatible. En 21 metros cuadrados. En 21 metros cuadrados. Entonces, vos ves en esta pared, todo el monoambiente ha movlado para optimizar los espacios. Las camas tienen un sistema de amortiguación hidráulica en la cual se livian a la cama para subir y bajar. Y sumamente seguro, porque vos fíjate, estas camas tienen estructura metálica que hacen que sean más fuertes que cualquier cama común. Me encantó, Paola. Esta es una opción, incluso mirá lo que es esta, la mesita de luz, la podés pegar acá para apoyar la notebook, para apoyar un montón de cosas y tenés las sillas de la mesa, que ya la vamos a ver, la tenés acá, mirá. Así que tenés todo el espacio disponible. Todo el espacio, ahí están las sillas. Y yo voy a probar, a ver si es verdad de que es sencillo. Mirá, la subís. Está absolutamente liviano. La empujás. La empujás, dale nomás, dejala. Ahí estamos. Y acá tenemos la mesa. Sacamos las sillas y ya es para pasar el día. Bueno, fantástico, Paola. Hay un montón de opciones para todos los espacios. Acá, ¿qué tenemos? Contame. Acá tenemos cama de dos plazas horizontal. Y contame este sillón. Y este sillón es un sillón móvil adaptado a cualquier cama horizontal. Sacamos el sillón que tiene rueditas. Y te lo llevas para otro rinconcito. Y lo llevamos para otro ambiente. Y ahí bajamos la cama. Y acá bajamos la cama. A ver, abajo, ¿eh? Bajala, sí, sí. Buenísimo. Paola, y acá tenemos opciones para la pieza de los chicos, por ejemplo. Sí, para un adolescente, por ejemplo, en donde la habitación es muy chiquitita. Y acá optimizás el espacio. Tenés un módulo biblioteca. Tenés una cama de una plaza horizontal escritorio. Está acá la cama, aunque no lo crean. Está acá atrás la cama. Adentro está la cama. Y tenés espacios de guardado. Bueno, acá los apuntes. El apunte, porque es pizarra. Para que vos te des una idea, acá tenemos dos metros. Dos metros. Dos metros cuarenta, que es lo que te lleva a la pared de esta. Escritorio y cama. Escritorio, cama, claro. Guardado y biblioteca. Fantástico. Bueno, seguimos a otro lugar. Dale. Vamos. Mirá lo que es esta cama cucheta. Está buenísima. Esto si tenés dos nenas, resuelto en muy poco espacio. Exacto. Esta es una cama cucheta rebatible escritorio. Porque donde ven acá, es un escritorio en donde lo rebatís y tenemos la cama. Y lo que me gusta, ven y mira, acompáñame, Mingo. Tenés la escalera de la cucheta incorporada. Acá tenés los escalones incorporados todos en el mueble. En el mueble. Exacto. Subís a la cucheta absolutamente segura. Esta queda fija. La de arriba es cama fija. Y la que se rebate es esta de abajo, que es la escritorio. Claro. Y biblioteca. Y esto también, las terminaciones, las podemos cambiar. Las podemos cambiar. La de arriba es la elección, la melamina, dentro de nuestra carta de colores y de melamina que tenemos, ¿no es cierto? Está buenísima. Y acá tenemos cama, sillón, rebatible. O sea, el sillón está incorporado. Mirá, yo me puedo sentar. Sí, sí, sí. Es cómodo, es seguro. Sí. Esto también, ¿no? Podemos cambiar los tonos. Eso, el tapizado, es a elección también. Y la cama. La bajás. Dale nomás. Dale nomás, con seguridad. Y te queda el sillón abajo. Dale, con seguridad. Y el sillón queda plegado abajo. Y acá, Paola, ¿qué es lo que tenemos? Acá tenemos camas de dos plazas, escritorio. Vertical. Vertical. Módulo de guardado también y bauleras. ¿Sí? En total, le calculás con esto, tiene 2 metros 20 de ancho todo este amoblamiento. Que cuando abrís la cama, llegás a 2 metros 10. O sea, que con una habitación de 3 metros por 2,50. Lo resolvés. Lo resolvés. Fantástico. Y lo novedoso, Paola, es que si yo tengo que irme a dormir, tengo las cosas arriba del escritorio, ¿me decías que no las tengo que sacar? No las tenés que sacar. Las dejas, solo vas a cerrar la notebook. Y vas a bajar la cama y queda todo abajo. Todo ahí. O sea, que después al día siguiente lo levantás y tenés todo en su lugar. Y tenés todo, tenés todo. Tu carpeta, los cuadernos, los apuntes. Fantástico. Todo en tu lugar. Buenísimo. Exacto. Y acá, Paola, podríamos decir que tenemos la novedad. Exacto. Somos un único fabricante de la cama automatizada rebatible. Tengo el control remoto acá. Me dijeron que era muy sencillo. Si no querés hacer fuerza, mirá, apretás el botón. No te puedo creer. Fantástico. Exacto. Mirá, y lo cierro. Cuando uno va innovando en esto, hay personas con capacidades diferentes que necesitan optimizar espacio y bueno, con este sistema no hace fuerza. Te digo que esta es la opción que más me gustó. Me la puedo imaginar tranquilamente en mi oficina. Trabajás, tenés un sillón, estás acá en el escritorio. Mirá, Paola, lo pruebo, ¿eh? Dale. Un escritorio móvil. Móvil, que después ya te vamos a mostrar cómo se cierra. Tengo la notebook, todo. Póngale que trabajé muchas horas. Me voy a dormir, ¿eh? Exacto. Detrás de este sillón móvil tenés la cama de una plaza. Fantástico. De una plaza rebatible, horizontal, que se adapta a diferentes espacios. Es un mueble, es un mueble en 40 centímetros de profundidad. Nada, nada, nada. Bueno, genial, Paola, me encantó. La verdad que está buenísimo a las soluciones que brindan. Hay muchas ideas, hay mucha tecnología, así que felicitaciones por todo el trabajo. Bueno, muchas gracias y gracias por visitarnos. Un saludo, por favor. Y recorriendo este Parque Industrial General Belgrano, aquí de la ciudad de Paraná, reencontrarme con vos, Osvaldo, y con tu hermano Omar. La familia Niemi, sinónimo de Fierrera, ¿verdad? Por eso aquí esta rectificación en la Unión me trae gratos recuerdos, el querido viejo, aquella década del 70, cuántas reuniones y cuánta creatividad para tener vigencia vos como piloto y toda la categoría, ¿no? Esto es una empresa verdaderamente con historia, ¿no, Osvaldo? Yo creo que sí. La Unión este año cumple 70 años, desde que se fundó, digamos, en el año 51. ¿Y cuántos años aquí en el Parque Industrial? Y en el Parque Industrial hace 40 años, 43 años. Un gran desafío porque en esa época era un taller realmente modelo y hoy tiene vigencia porque la evolución tecnológica de la industria automotriz es todo un desafío para ustedes mantenerse también en vigencia con el servicio que brindan, ¿no? Exacto. Pero en esa época, hace 40 y pico de años, venir de Paraná hasta acá no era lo fácil que es hoy, digamos, entre paréntesis, porque tenés acceso norte, tenés... Toda la comunicación necesaria. Por eso en esa época nosotros implementamos la visita a todos los mecánicos del Paraná que te llamaban, digamos, por teléfono para que vos le busqués un motor y se lo llevé para que ellos no tengan que venir hasta acá, ¿viste? Rectificación es la unión con una trayectoria de 70 años, pero me imagino y seguramente será así que veo en cada una de las manos de obra una especie de artesano, ¿no? Verdaderos artesanos, porque más allá de la tecnología hay que tener la intuición y la creatividad necesaria para que el motor esté debidamente garantizado, ¿no? Y sí, así es. Yo te diría que hace 25 años atrás, ponerle la cantidad de motores que había en la Argentina, de tipo de motores serían 150. Claro. Ahora deben estar cerca de los 400 y algo, 500 motores distintos. Distinto, claro. Que en sí, para nosotros lo que es el motor en sí es lo mismo. Claro, seguro. El motor, digamos, lo que forma el motor siempre es lo mismo. Claro. Básicamente, ¿ustedes hoy cómo se reparte el mercado de, digamos, la maquinaria agrícola, el tractor, de la cosechadora, a la automotriz? Y no, nosotros recibimos desde un FIAS 600 hasta un camión de los grandes. Claro. O los tractores también. También, todo, máquina agrícola, cosechadora, todo lo que venga. Agarramos todo. ¿Por qué? Porque tenemos implementado, por ejemplo, la parte de rectificación de cilindro de cada motor. Tenemos implementado, digamos, una máquina para motores grandes y otra para motores chicos. Cada uno con sus normas, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Claro. Sí, sí. Y también el anexo del laboratorio diésel Bosch oficial, que también eso es un complemento importante para que toda la unidad automotriz funcione correctamente. Y eso lo implementamos en los años 90, porque es una parte del motor que por ahí decían, no, se engranó un pistón, por ejemplo. ¿Y cómo tenés la bombillatora? No, está recién hecha. ¿Viste? Y vos la traís acá y resulta que no estaba recién hecha. Entonces, en el trabajo del motor se complementa. Claro, seguro. Porque es lo mismo en un motor nastero, por ejemplo. Si tenés tapado el carburador, no va a andar. Y qué bueno, Osvaldo, que ustedes ya han ido incorporando, tanto vos como tu hermano Omar, sus hijos, y esto tiene la seguridad de muchos años más de trayectoria, ¿no? Yo creo que sí. Están los tres hijos de Omar, Federico, Candela y Nicolás, y Lucas, mi hijo también. Digamos, los chicos están dos en administración y hay uno que está trabajando, fíjate vos, en la máquina que trabajaba mi viejo cuando estábamos todavía allá en calle Alcina, en Paraná. Qué bueno, qué bueno. Bueno, muchísimas gracias, Osvaldo Nieme, por permitirnos ingresar a esta gran rectificadora que, por supuesto, para mí me trae gratos recuerdos de aquella etapa de la década del 70, ese olorcito al taller que se dedicaban horas y horas y hasta la madrugada, ¿no?, preparando los motores de aquella época, aquella categoría que vos te tenías como protagonista y que movían multitudes, ¿no? Por supuesto. Fíjate vos que en esa época yo fui el primero en Paraná en tener un auto de Fórmula 5 en Terriano. Correcto. Después se agregaron y creo que Paraná llegó a tener 10 autos. Así como Paraná, Diamante tenía sus autos, La Paz tenía sus autos, Viale tenía sus autos y atrás de los autos iban todos los amigos, el grupo, digamos, de la peña, digamos, más todos los amigos. Movía en multitudes, el homenaje, el reconocimiento al querido viejo Martín Bustamante que mucho hizo por esa vigencia del automovilismo desde Entre Ríos proyectado nacionalmente. Gracias, Osvaldo. Igualmente. Gracias, Martín Sergio. Estamos en el mes de la primavera y con ello en el momento óptimo para el mejor aprovechamiento de la alfalfa y la familia de Nexus Agro con los inoculantes Bemix nos brindan recomendaciones técnico didácticas para un buen corte de alfalfa. ¿Altura de corte de la alfalfa? Mirá, lo que hay que lograr siempre con las alfalfas nuevas que primero empiezan a florecer y después tiran rebrote, tratar de cortar, a mí me gusta cortar a 4 o 5 centímetros del suelo y te voy a decir por qué, porque en realidad cuando vos cortás más bajo hay un ensayo que dice que en 3 cortes consecutivos cortando a 5 centímetros o a 10 centímetros vas a tener una tonelada más de producción de materia seca por hectárea en 3 cortes cuando cortás a 5 centímetros que cuando cortás a 10. Entonces, tratá de cortar lo más bajo posible sin golpear el rebrote porque ahí sí vas a comprometer la producción de la nueva planta que está viniendo. Pero irnos más abajo, súper ventajoso, la calidad no varía y sí vas a aumentar la cantidad de producción por hectárea. En la Argentina protegemos 200 toneladas de forraje cada 7 minutos. Bemix, el inoculante para psilo más usado. Bemix, un producto Nexus Agro. Campaña 2021, 22.000 hectáreas en 7 provincias. Plem Silaje, trabajo cumplido. El Cruz viene con todo lo que tenés en común con un auto, porque compartís que la conectividad mejora la experiencia de conducir, que la seguridad te permite viajar tranquilo y que cuando uno busca su oportunidad, la encuentra. Chevrolet Cruz, orgullosamente producido en Argentina. SZ Marmolería, moderna tecnología, respondiendo a las más altas exigencias del mercado. SZ Marmolería, San Jerónimo Norte. Cooperativa La Ganadera, desde 1952, junto al campo argentino. Unidos por la innovación, logramos la evolución. Hiachiu, hielo cristal. Mafralac, alimentando fronteras. Tecnotex, ahora con nueva tecnología. Logrando mayor eficiencia y calidad de sus productos. Tecnotex, esperanza. Eso que te hace bien, nos hace bien. Jerárquico Salud. Somos socios. Construyamos juntos la Levan del futuro. SICA. Industria para la energía. Y seguimos recorriendo el parque industrial de la ciudad de Paraná. Estamos en Petropac, una empresa que si no la conocen, les cuento que ha crecido muchísimo en estos últimos años. Tres naves industriales, 30.000 metros cuadrados, de envases, de alimentos, de distintos productos. Los paquetes que nosotros consumimos, que los tenemos a diario en nuestra casa. Bueno, Petropac se encarga de todo eso, ¿no, Seba? Exactamente. Bueno, Petropac se dedica a la fabricación y comercialización de envases flexibles. Principalmente de polietileno. Que, bueno, son con los que envasamos los productos alimenticios, de higiene, la comida, el alimento para nuestras mascotas. Sí, los productos que usamos todos los días. Claro, es de uso cotidiano. La autora y hoy les toca a ustedes liderar un poco la empresa, ¿no? Son la segunda generación que están al mando de todo esto, buscando innovar, supongo, incorporando sus ideas, su proyección, ¿no? Y esta empresa que tiene muchos años, ¿cómo han llegado a consolidarse como una empresa líder en el mercado, en lo que refiere a envases flexibles? ¿Cómo ha sido ese comienzo? Que supongo que lo charlan con sus padres, ¿no? ¿Cómo ha sido ese comienzo para llegar hasta el día de hoy con todo este crecimiento y desarrollo? Sí, te cuento. Es una historia interesante en donde mi padre y el padre de Seba, Alcides y Gabriel, llevaban adelante un pequeño comercio, digamos, autoservicio, de barrio en calle Andrés Pasos y Salta, en la ciudad de Paraná. Y llega una tarde donde también aparece mi abuelo y justo estaban discutiendo el gran valor que tenían las bolsas de supermercado, las bolsas para la verdura, para la fruta, para la carne, las bandejas de plástico. Entonces, bueno, mi abuelo, que era un emprendedor nato, llega un par de días después con un recorte del diario diciéndole que, bueno, promocionaban bolsas y demás insumos en Buenos Aires. Y, bueno, Alcides y Gabi hicieron como una, digamos, tomaron pedidos en el barrio y empezaron a viajar a Buenos Aires y de vuelta y volvían y comercializaban y eso empezó a generar un poco más de volumen hasta que, bueno, primero iniciaron con un taller bastante... Más precario, más rudimentario. Bastante precario, bastante precario en calle Misiones. Y luego en el 86 pasaron a su primer planta fabril, digamos, también modesta. Grandes pioneros, ¿no? Grandes pioneros, sí. Después se fue, bueno, desarrollando y en el 97 llegamos acá a lo que es Planta 1, en el Parque Industrial General Belgrano de la ciudad de Paraná. Con crecimiento, con inversión, inversión en tecnología, en máquinas para estar siempre a la vanguardia, no solo en la extrusión del material, sino en la impresión, para lograr impresiones de alta calidad, confecciones y distintos procesos productivos que llevaron también a ganar una cartera de clientes y con eso también tener un plan de contingencias, que eso, bueno, llevó a Planta 2, a Planta 3 y hoy a Planta 4. Contame, Seba, cómo es la relación con el cliente que les encarga, bueno, quiero fabricar este envase. ¿Cómo es el trato? Bueno, una vez que se contacta el cliente, arrancamos por lo que llamamos la etapa de diseño, ¿no? Es un ida y vuelta constante, donde hay que estar encima, por supuesto. El cliente te dice qué es lo que quiere, muchas veces está convencido, conoce, además conoce técnicamente cómo es un envase, cómo son las medidas, cómo son los materiales, cómo son las condiciones para preservar el alimento, etc. Y ahí comienza, digamos, el ida y vuelta, donde nosotros metemos todo nuestro expertise y les recomendamos qué es lo que tenemos para ofrecerles. Y bueno, un ida y vuelta hasta que se encuentre el envase que satisface todas las necesidades, digamos. Me imagino que es también una actualización permanente, porque no son los mismos los paquetes de hace 10 años. Hoy hay mucho desafío en atraer al cliente en un paquete que sea realmente innovador, que sea atractivo en términos de la imagen, pero además que conserve la calidad en su máximo. Exactamente, sí, sí, sí. Bueno, de hecho para eso contamos con las certificaciones de gestión de calidad, de inocuidad alimentaria. Eso sí está siempre garantizado. Petropak está presente en cinco países, en todos los países limítrofes, con constancia, con envíos periódicos a todos esos destinos, con muchos clientes en cada uno de esos países, de alguna manera diversificando el riesgo de mercado y llegando a distintos países con muchos clientes, como decía. Es un trabajo que se fue dando a lo largo de los años, es un laburo de constancia, de presencia. El caso paradigmático acá en la empresa es Paraguay, donde hoy Petropak tiene una posición de liderazgo y donde se empezó hace más o menos unos 15 años con una presencia constante de uno de los comerciales de la empresa que permanentemente ha estado visitando el mercado, al menos una vez por mes pisando el mercado y visitando a cada uno de los clientes. Y siempre con un servicio técnico acompañando a eso, porque es muy importante en nuestro rubro ofrecer un buen servicio técnico. Pablo, ustedes son líderes en Argentina y en el mercado exterior, que sobre todo es Sudamérica, los países limítrofes. ¿Qué porcentaje de la producción va hacia el mercado exportable? Hoy aproximadamente el 10% de nuestra producción está llegando a los mercados externos. La idea, por supuesto, es que ese porcentaje vaya creciendo. La pandemia un poco redujo la línea de crecimiento, la tendencia de crecimiento que veníamos trayendo en los últimos cinco años, pero seguramente eso vamos a poder revertirlo en los próximos años y vamos a seguir creciendo. Lo importante en este periodo que fue tan particular, donde se nos complicó poder seguir llegando a esos mercados con presencia física, es poder seguir innovando, ofrecer nuestra presencia de otra manera, de manera virtual. Por ejemplo, en Chile terminamos asociándonos con una empresa local que ofrece nuestro servicio técnico a nuestros clientes y eso nos permitió mantenernos bien en ese mercado y seguir creciendo. Pero bueno, estas innovaciones no son fáciles, estas asociaciones no se dan de un día para el otro y las seguimos desarrollando. También un poco esperamos que todo se normalice en los próximos meses y poder seguir desarrollando esos mercados con presencia física de una manera más normal, digamos. Seguimos desde el Parque Industrial de Paraná y también aquí en la empresa Petropac, en una de las naves industriales de toda esta gran superficie que tiene Petropac. Y hablar con Pablo es hablar de la investigación y desarrollo, cuánto está trabajando Petropac en ese sentido, con el pilar fundamental que es la sustentabilidad. Pablo, yo quisiera saber, ¿todos los envases que hace Petropac son reciclables? ¿Tiene potencial de poder reciclarse? Técnicamente sí. Todos los envases que producimos son reciclables, muchos de ellos por métodos convencionales, termomecánicos, y otros no. Otros que son reciclables por métodos no convencionales, como por ejemplo, su incineración en hornos cementicios para convertirlos en energía, su transformación para materia prima para piedras de construcción, las famosas piedras plásticas que se están empezando a comercializar ahora, su agregado en ecoladrillos, ¿sí? O para hacer juguetes también me decías. Sí, eso es cuanto a los métodos no convencionales. En cuanto a los métodos convencionales o de termoreciclado, lo que se hace es básicamente refundir el polímero para obtener otros productos que van a estar no en contacto directo con alimentos, porque el código alimentario hoy lo prohíbe, pero sí para empaques secundarios, ¿sí? Como por ejemplo agrupadores de botellas, de latas o sillas o incluso juguetes también. Claro, que no están en contacto con el alimento. Claro, que no están en contacto directo con el alimento. Pablo, ¿y en qué sentido trabaja Petropac para lograr esos objetivos de reciclar cada vez más envases? Petropac ha incorporado mucha tecnología de punta. Recientemente acabamos de instalar un equipo productivo, una línea nueva, que puede hacer un polietileno con propiedades ópticas, mecánicas y térmicas mejoradas, con el objetivo de reemplazar aquellos materiales que son de difícil reciclado, que mediante la combinación de este polietileno con otros polietilenos que fabricamos podemos producir envases que pueden mantener las propiedades de conservación y también ser funcionales a las envasadoras que tienen las empresas para producir envases reciclables, justamente. Pablo, ¿y qué determina que un envase sea reciclable o no? Bien, básicamente es su composición polimérica. Cuando en un material de envase se combinan distintas capas de distintos polímeros que le van a otorgar una propiedad específica de conservación, de funcionalidad, de resistencia, lo que estamos haciendo es combinar materiales de distintos puntos de fusión. Cuanto mayor es la brecha entre esos materiales, más difícil es el reciclado, porque se degrada térmicamente uno... A distinto tiempo, claro. El otro polímero apenas alcanza a fundirse. Entonces no se obtiene un pellet de calidad para producir nuevos productos, ¿sí? Entonces lo que estamos haciendo es desarrollar nuevos materiales que puedan mantener un mismo punto de fusión y ser aptos para el reciclado. Y desde esa moderna planta industrial que tiene Petropac en el Parque Industrial General Belgrano, comprometido con la calidad y la eficiencia, también, Sebastián, Silvio, en algún momento surge una fantástica idea de compromiso, ¿verdad?, con la sociedad y allí se le da inicio a esto de la Fundación Petropac. Sí, así es. La Fundación surge un poco para canalizar las diversas actividades de responsabilidad social, tanto internas como internas, que venían llevando ya desde hace un tiempo por parte de la empresa. Esto comienza un poco en el año 2005, que comenzaron a ser territorio en el barrio San Martín, en un jardín maternal, Isleritos, que hay emplazado ahí. Y, bueno, a través de las distintas actividades que se fueron realizando, parte de estas actividades fue detectar lo que necesitaba la población de ese territorio, digamos. Se detectó que necesitaban un oficio para poder trabajar y fue así que se empezaron a dictar talleres de cocina, textil, telar y demás. Parte de los objetivos que nosotros tenemos, concientizar acerca del uso correcto, digamos, de los recursos, sobre todo del plástico. Nosotros hemos hecho distintas capacitaciones a partir de instituciones como Ecoplas, que es un instituto de investigación acerca del uso del plástico y cómo se puede reutilizar, ¿no? Hemos hecho capacitaciones aquí con distintos públicos. Y, por otra parte, también, bueno, estamos haciendo distintas campañas referidas a eso, como ecobotellas. Es decir, nosotros recibimos aquí en la Fundación botellas de plástico, digamos, de gaseosas, donde se rellenan con distintos tipos de plástico, envoltorios, de golosinas. Y eso después nosotros lo enviamos a una planta en Buenos Aires y eso después se vuelve en muebles o juegos para parque, etc. Pero siempre enfocado, nosotros, en el tema de concientizar acerca del uso responsable de plástico. Nos están acompañando imágenes de archivos de ustedes de distintas etapas de desarrollo, ¿verdad? Y luego vino la pandemia y cómo pudieron llevar adelante la actividad. Mirá, antes de la pandemia nosotros también hicimos foco en la parte educativa, porque nosotros aquí en la Fundación tenemos un convenio firmado con el Consejo de Educación, a partir del cual ofrecemos cursos de oficios con validez oficial, digamos. Ahí nosotros hicimos cursos de pastelería, albañil, textil, que seguramente van a ver en imágenes antes de la pandemia, ¿no? Y después nosotros básicamente nos enfocamos también en la parte medioambiental. Aquí vienen muchos institutos educativos, ¿no es cierto? Correcto. Nosotros hacemos charlas, hablamos de las actividades que desarrollamos y también cursos online. Lo que nosotros pudimos armar el año pasado fue cursos de inglés para empleados de la empresa, ¿no? En el año 2015 nosotros ya podemos emitir en articulación con el Consejo General de Educación, podemos comenzar a emitir certificados nacionales y reconocidos por el CGE. Y, bueno, así es que en el año 2016 se dicta el primer curso de oficios plásticos, el curso de extrusor. Y, bueno, esos cursos de oficios plásticos son, digamos, nacieron aquí, digamos, los armamos. Con necesidad de Petropag, digamos, como empresa. Para tener un personal formado, entonces se dialogó con el Consejo de Educación y se crearon dos figuras educativas nuevas que no estaban, no existían, que son el de extrusor en industria de plástica e impresor flexográfico. Con las prácticas profesionalizantes, me imagino, en un gran porcentaje dentro de la misma planta industrial, ¿verdad? Exacto. Ellos realizan lo que es la teoría acá en la Fundación y las prácticas las realizan en la empresa con máquinas de última tecnología. Y también los capacitadores son empleados de la empresa, muy instruidos en el tema, y también proveedores de la empresa de distintos lugares del país. Vienen de Córdoba, de Buenos Aires y demás, para capacitar a los chicos. Así que imaginate que la capacitación con la que salen los chicos es realmente muy buena y muy completa. Ana, y es importante compartir con toda la teleaudiencia que tengan en cuenta que se viene, se viene el Día de la Madre. Y es una buena oportunidad para visitar Jade Joyería. Sí, porque ellos tienen un montón de opciones en su local aquí en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, en el Shopping La Paz, para regalarle a mamá. ¿Y sabés por qué te lo estamos contando ahora, con mucho tiempo de anticipación? Porque tenés que adelantarte si le querés regalar algún presente especial. Lleva su tiempo de proceso. Claro, vos llevas la idea, por ejemplo, alguna cadena de oro y plata con el nombre de mamá, con las iniciales, o los anillos, que están muy buenos con los hijos, el nene y la nena. Viste que eso se usa muchísimo, Martín, a la mamá le gusta. Así que está buenísimo pasar por Jade Joyería. También las opciones de relojes. Tienen un montón de marcas. Están muy buenos los relojes Prune, que estuvimos con los chicos haciendo imágenes. Tienen muchos detalles de diseño. Son muy lindos para regalarle a mamá. Especial para tenerlo en cuenta. Ana, ¿y en qué horario se puede visitar Jade Joyería? Súper amplio, Martín, no tenés excusas. De las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, lunes, martes, miércoles, sábado o domingo. No cierran ningún día, te vas al shopping, te comés algo rico y elegís algo de los hermosos regalos que tienen en Jade Joyería para mamá. Vamos a una pausa y continuamos aquí desde el Parque Industrial en la ciudad de Paraná. Ya venimos. Tu campo avanza y más con tasa 0%. Consulta todos los convenios a tasa 0% en bancoentrarrios.com.ar barra empresas, barra tarjetas, barra agro. Banco Entre Ríos. Acá, para vos. En nuestras plantas de Santa Fe, Entre Ríos y Chaco, recibimos diariamente 450 toneladas de residuos de faena provenientes de frigoríficos. A través de nuestros procesos, obtenemos harinas de carne y hueso de gran contenido proteico, sebo industrial de alta calidad, grasas y margarinas para consumo humano, alimentos para mascotas y productos de higiene y limpieza. Creamos valor a través de la transformación. Grupo Insuga Mutual Club Atlético Frank y Filiales, al servicio de sus asociados con la ayuda económica necesaria. Hacete socio y disfruta de nuestros beneficios. Tacural Alimentos Nutrición Bobina TA Plus Mezcla Alimenticia Premium Excelentes resultados con altos niveles de producción. Tacural Alimentos Calidad de origen Dícer Seguimos construyendo Santa Fe Metalúrgica Andrea Diseño, fabricación y montaje de estructuras metálicas con sistema Alma Llena Metalúrgica Andrea Más de 40 años nos avalan OIRSA GNC Seguridad y garantía con equipos de sexta generación Tecnología Stepens Equipos para panaderías Goetig Diesel Laboratorio Inyección Electrónica Mecánica Pesada y Pickup Diagnóstico computarizado de última generación Repuestos y lubricantes Yerubá Sociedad Anónima Una empresa que lleva más de 20 años investigando y desarrollando proteínas funcionales de máxima calidad y gran valor nutricional Una familia de esperanza que lleva su empresa en la sangre ¿Querés optimizar tu proceso productivo, industrial, logístico o agropecuario? Construí con paneles termoaislantes de poliuretano Tecnomateriales Soluciones para proyectos innovadores Hoy desde Santa Fe, diariamente En una gran región hacia Rosario y Buenos Aires Usted puede seguir su carga por internet A los hermanos pochos no les importa que los carguen Nuevo bloque de Martín Bustamante TV Seguimos recorriendo el Parque Industrial General Belgrano Aquí en la ciudad de Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos En este caso estamos en Itaza Si hablamos de acero, Marcelo, hablamos de un elemento que está presente en todas las industrias En todos los procesos, ¿no? El mundo cambia, el mundo es dinámico, se transforma Pero el acero realmente es un elemento que permanece a lo largo del tiempo, ¿no? Primordial, es un elemento que lo encontrás en todas las industrias Que te podés imaginar Petroquímica, nucleares Aparte, minería, agrícola O sea, tiene influencia en todos lados En todos los sectores En todos los sectores ¿Y ustedes cómo nace Itaza? ¿En qué momento nace? Mirá, Itaza nace de una idea de dos hermanos Que decidieron poner una empresa acá en el Parque Industrial de Paraná Dedicarse a hacer aceros especiales En sus distintas ramas, en distintos tipos Y brindarle al mercado o a la industria piezas de alta ingeniería Así fue como empezamos en el 87, en el año 1987 Y bueno, tuvimos un proceso de crecimiento y de avance Hasta implementando normas tanto internacionales La ISO 9000 Buscando atender los mercados internacionales Fuimos creciendo hasta que En ese crecimiento exponencial que tuvo la compañía Llegamos a atender mercados como el brasilero Y ahí fue donde una empresa que atendíamos del grupo Lupatech Decidieron intentar ofrecerse a comprarnos Y bueno, ahí fuimos adquiridos por este grupo Lupatech Que es un grupo que atendía las necesidades del mercado brasilero Sobre todo Petrobras Y formamos parte de un gran holding de empresas Que éramos más de 20 25 empresas llegamos a hacer Nos adquirieron a nosotros como una fundición primordial Para entregarle la necesidad del grupo Y adquirieron otras empresas más dentro de Argentina Y en ese momento crecieron muchísimo En ese momento crecimos Crecimos a hacer una planta de 140 toneladas mensuales Con 120 empleados en planta Y empezamos a atender nuevos desafíos De piezas de alta tecnología Ahí donde incursionamos el tema de bombas Y con mucha sofisticación de ingeniería Donde pudimos entrar y desarrollar productos De gran avarse tecnológico Claro ¿Y hoy cómo está posicionado ITAS En el mercado nacional e internacional? El grupo tiene una inclinación De atender los mercados petroleros, gasíferos Nos permitió también seguir creciendo en este ambiente Y se tomó una decisión política De avanzar con la atención de nuevos mercados en el país Estamos incursionando en todo lo que es minería Todo lo que es la industria petroquímica Industria nuclear Estamos buscando todo ese tipo de negocios Que hoy ya habíamos empezado a atender Y empezamos a seguir armando ¿Te parece que nos está esperando Salvador en la fábrica? Porque queremos conocer un poco cuál es la capacidad instalada De las piezas en concreto Perfecto Seguimos el recorrido Dale, perfecto, gracias Salvador, contame cuáles son las soluciones tecnológicas Que ustedes están ofreciendo Particularmente aquí en el mercado nacional Bien, nosotros estamos atendiendo a la industria nacional Apuntando a la industria nacional Y lo que estamos ofreciendo son soluciones personalizadas Hechas a la medida de cada cliente De acuerdo a sus necesidades Siempre hablando de piezas fundidas en acero Y también es importante aclarar Que es para lotes de todos los tamaños Pueden ser lotes de 50 a 100 piezas De 2 o 3 O incluso pueden ser hasta piezas únicas Se da mucho el caso de sustitución de importaciones De alguna máquina que hoy no se pueden reponer Se puede dar también el caso de piezas de muy alta tecnología Que no se están pudiendo conseguir localmente O incluso en algunas industrias locales, zonales Lo que se hace muchas veces es reemplazar Piezas que actualmente se hacen De chapa, rolada o plegada Que después se suelda Pasarlas a un sistema de fundición Donde hay un ahorro importante En costo de mano de obra En tiempo de trabajo Y a un precio sumamente competitivo Pacador, contame Esos son los productos que ustedes ofrecen ¿No? Particularmente los productos ¿Qué servicios están ofreciendo los clientes? Bueno, además del servicio de las piezas fundidas Lo que ofrecemos es Un servicio de construcción de modelos Que de acuerdo a la necesidad del cliente De acuerdo a la morfología de la pieza Se puede hacer en madera Se puede hacer en plástico Utilizando impresoras 3D Con impresoras 3D Exacto E incluso pueden ser hechas en telgopor Cuando se trata de piezas únicas O de lotes muy chicos De dos o tres piezas Son modelos descartables Que tienen muy buena calidad Y que tienen un costo Muy pero muy bajo Respecto de los modelos permanentes Otra cosa que hoy estamos ofreciendo Es el pre-mecanizado de piezas Que lo hacemos acá mismo en nuestra fábrica O en algunos casos podemos tercerizarlo Estamos también por estos días Arrancando una ampliación De nuestro taller de mecanizado Para poder incorporar nuevas máquinas Que nos permitan atender Mayor cantidad de piezas Mayor volumen Y también piezas de distintas morfologías Que hoy no estamos pudiendo solucionar Muchísimas gracias Salvador Felicitaciones por todos estos años de crecimiento Muchísimas gracias a ustedes Y llegar aquí a Cuba En el parque industrial Fábrica de carrocerías y acoplados ¿Verdad Alejandra? Sí Cuando te anunciamos que íbamos a venir a reportearlo Vos recurriste al archivo fotográfico Obvio Y aquí hay una historia De más de 100 años Historia centenaria Y por cómo no recordar A tu bisabuelo Que aquí tengo la foto Que vos me mostrabas Esta carreta de carga ¿Verdad? Carreta de carga Sí Que ellos empezaron en un taller En la ciudad de María Grande Por los archivos que más o menos Tenemos y vemos Casi 100 años de historia Mi bisabuelo José Vino desde Lobeña Y se instalaron en Paraná Él estuvo trabajando de herrero acá en Paraná En la catedral Y haciendo herrería Estaba construyendo la catedral Cuando se estaba construyendo la catedral Sí Identificada con la herrería en esa época ¿No? Con la herrería La parte también de campo Digamos La parte de agrícola Mi abuelo Se mudaron a María Grande Cuando mi abuelo tenía 6 años Y bueno ahí también Al tiempo obviamente Se empezó a trabajar con mi bisabuelo Formaron Ese galpón Un galponcito Una herrería Sí Y empezaron a hacer Los carros de carga Claro Esta carreta Que es esa que está ahí Sí Claro Después Fueron digamos Un poco Haciendo otras cosas Más modernas Evolucionando Empezaron con el acopladito Aquí tengo una foto Que está tu papá Con un compañero de trabajo En un torno muy Muy primitivo De esa época Mecanizando seguramente Con unas piezas Y todo este crecimiento Y esfuerzo De toda la familia Alejandra Y luego vino la decisión De papá seguramente Erradicarse aquí en Paraná ¿En qué año fue eso? Y eso hace 32 años Más o menos 32 años Yo tenía 18 Cuando decidió Venirse a Paraná Y compraron un galpón En calle O a una cuadra Más o menos De calle Almafuerte Ahí estuvimos muchos años Hasta que decidimos Venirnos acá Al Parque Industrial Por razones también De movilidad Y de espacio Y fíjate Toda la evolución Este camión Ya con una carrocería De madera Era esa Madera Madera Fotopintada Y luego ya vino La etapa La metalúrgica Esta es una carrocería Eso un acoplado Con una modelo Con una modelo Que había en esa época Que tenía Ese taller en esos momentos Se llamaba Alfredo Cúmar e Hijo Como dice la tarjeta Que era de mi abuelo Acá está la tarjeta Después estuvo Héctor Alfredo Cúmar Y después formamos Cúmar SRL Ya si mi papá Vivía cuando formamos Cúmar SRL En Calle Alma Fuerte Después nos vinimos acá Al Parque Industrial La continuidad generacional Y el desafío De cada etapa Que seguramente No fue fácil Porque este país Tiene altibajos permanentes Pero vos hoy Estás consolidando Con tu hermano Adrián Esta gran empresa Que está plenamente Identificada Y el reconocimiento De ustedes Los transportistas O los camioneros Como se decía antes También Así que si me permitís Está tu hermano Adrián En el taller Esperándome Para conocer a Cúmar Por dentro Y aquí vemos Intenso el trabajo Adrián Cristian me comentaba Que hace muchos años Que está como empleado Pero veo también Gente joven Que seguramente Va confiando En la mano de obra Que ustedes les brindan El trabajo nuestro Más allá de que Es una empresa De muchos años Tratamos siempre De incorporar gente Mano de obra joven Que es un trabajo pesado Que por ahí Para algunos cuerpos Ya no sirve Más allá de que Uno que le gustan Los fierros Está toda la vida Pero bueno Es pesado Pero veo Adrián Algo muy importante Veo una variedad De carrecerías Y que hay una respuesta Para cada necesidad Para cada transportista Sí El alargue de un chasis Hacerlo con mayor capacidad De carga De carga Exactamente Ahora con la nueva ley De cargas Se trata de que Se están modificando camiones Para que También las capacidades Que tenga Que necesita el cliente Sirvan Hacemos modificaciones Somos uno de los talleres Homologados Para la modificación De camiones Instalamos Segundo y tercer ejes Se acortan Se alargan Depende de la necesidad Que tenga cada cliente Le achuramos el camión Como quien diría Adrián Y para eso Tenés un respaldo De un aval De un ingeniero Que forma parte Del equipo profesional Junto con todos Los obreros calificados Un ingeniero Que no pudo participar ahora Que se llama Iván Arcusín La verdad que Contamos con la ciudad Que es una persona Muy experimentada Nos ha ayudado un montón Y bueno Todo esto también Lo hicimos por él Gracias a él ¿No es cierto? Claro porque hay que avalar La seguridad necesaria Que el transportista necesita Exactamente Aparte de que No es solo una firma Sino que el trabajo Este muy bien hecho Para que el camión No tenga problemas El día de En el futuro ¿No es cierto? Pero que bueno Que es ser un promotor De una futura Empresa logística O una empresa Que va cumpliendo Sus distintos pasos De crecimiento Sí, ni hablar La verdad que Venimos creciendo Hemos incorporado Maquinarias nuevas Con mi hermana Estamos metiéndole Cada día más Apostando a este futuro No es cierto Incierto que estamos teniendo Pero apostando Para el crecimiento De nuestra empresa Vienen nuestros hijos También que queremos Dejarle algo Concreto Armadito Como dejaron Nuestros padres A nosotros Obviamente Adrián Felicitaciones Porque es una De las tantas Empresas Aquí del Parque Industrial Que brinda Mano de obra Y fortalecida Por esta integración Familiar Y desde el Parque Industrial de Paraná Los invito a viajar A Sauceviejo Provincia de Santa Fe Porque allí estuvimos En la planta De Spidagro En la previa De lo que fue El sábado pasado El gran premio Spidagro En Rafaela Del turismo carretera Estuvimos dialogando Con el nuevo Gerente de marketing De esta empresa Y esto nos decía Y llegar una vez más Aquí a la planta De Spidagro Cristian Vos como gerente De marketing De esta empresa De Spidagro La oportunidad Que siempre Le ha dado Muy buen resultado Y tiene plena identidad Con el turismo De carretera De distintas categorías Del automobilismo Es como que Spidagro Nació junto Con todo ese desafío Como bien decís vos En el campo Los productores Bien relacionados Con el turismo carretera Y de hecho Por eso Spidagro En este momento Está apoyando Esta carrera tan importante En este caso El auto aquí Que tenemos De Facu Yapur Un torino En turismo Carretera El tecepista Pero también veo Que los chicos De Bairesprin Están trabajando Intensamente En la puesta En valor Del motorhome El trailer Que seguramente Cuando pandemia De por medio Se vaya normalizando Muchas actividades Como las ferias Exposiciones Spidagro Spidagro Se prepara Para tener La presencia Destacada De siempre Estamos todos Esperando Que se termine Esta pandemia Y preparándonos Para poder aprovechar Digamos Y volver a la normalidad Para aprovechar Las carreras Y disfrutar De cada uno De los momentos Alegre y libre Y como nos preparamos Para esta campaña Gruesa Que felizmente La lluvia Calmó un poco El ambiente Trajo Otro espíritu ¿Verdad? Y se está Comenzando Ya que la campaña Gruesa Por una perspectiva Que el productor Agrícola No ha parado En ningún momento Pero siempre Lidera y reconoce En Spidagro Un verdadero aliado Mirá Bien decís La misma foto A esta altura Del año Del año pasado Pandemia Sequía absoluta Los ánimos Por el piso Este año Gracias a Dios Viene totalmente distinto Como decís vos La lluvia ha sido Muy general En todo el país Los granos Y los precios Internacionales Acompañan muchísimo Bueno el sector Sigue empujando Y Spidagro Sigue estando Al lado de este sector Tan importante Para la economía Posicionado Ya definitivamente Como una herramienta El coadyuvante ¿Verdad? Una herramienta De los tratamientos Fitosanitarios Pero también Spidagro Esta gran inversión Que ha hecho En esta moderna planta Le ha permitido Reposicionarse Y cubrir Digamos Mercados del exterior Realmente muy exigente ¿No? Sí, mirá Con respecto a eso Spidagro Es una de las únicas Empresas A nivel nacional Que ha invertido Muy fuerte En lo que es Planta formuladora Diría que es casi Una de las únicas Del país Lo más importante Es que se logró Una certificación ambiental Acá en Argentina Que lo importante No es la certificación Sino el porqué De la certificación El porqué Porque es una planta Formuladora Que tiene emisión De fluentes cero No hay ninguna En este parque industrial Que hoy la tenga Bueno Y eso permitió Además De lograr Esa certificación Y producir Productos Totalmente Biodegradables Entrar en mercados Como Estados Unidos Que bueno Estamos desembarcando Este año allá Con nuestra línea De coadyuvantes Es un paso Es un paso muy importante Digamos Más que nada Porque es uno De los mercados Más exigentes En cuanto a Restricciones Medioambientales De los productos nuevos Que se van registrando En Estados Unidos Bueno Gracias Cristian Por invitarme Y compartir Esta jornada Con los amantes De los fierros Por supuesto Pero preparándonos Con todo esto Que significa También la posibilidad De que el productor Este debidamente Acompañado Con Speed Agro Como siempre No Gracias a ustedes Y bueno La verdad que es un placer Para nosotros Acompañarlos La verdad que es un placer Acompañarlos Que bueno Acompañ y te Abar Ván Y Gracias por ver el video. Si es el más rico, si es nutritivo, si es de calidad, si es innovador, si no se achica, si es pollo, es Caliza. Caliza, el pollo argentino. Hagamos una ola de cuidados para vencer al coronavirus. Lavándonos las manos, manteniendo una ventilación cruzada, respetando el distanciamiento, siempre con tu mate y usando barbijo. Unidos, prevenimos el avance del coronavirus. Gobierno de Entre Ríos. Cuando el agua pasa, hay vida. Hay relax, hay progreso. Hidroplast. Redes e instalaciones domiciliarias e industriales. Sistemas de riego, bombas y artículos para piscinas. Si es agua, pasa por Hidroplast. Francia 3020. Blas Parera 6498. Neumáticos de Bona. Servicio integral para el transporte. Neumáticos de Bona. Distribuidor oficial de Uchelin. Desde hace 40 años, compartimos la mesa con nuestra gran familia de consumidores. TACURAL. El sabor del fiambre casero. BMC. Soluciones en refrigeración industrial. Orgullo rafaelino que se exporta a todo el mundo. Nutri-San. Vanguardia en producción porcina. Uorquímica. Desarrollo y elaboración de productos para higiene industrial y alimenticia. Tratamientos y especialidades para cada sector productivo. Bueno, Ana, de esta manera vamos finalizando nuestro programa aquí desde el parque industrial de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos. Imaginariamente tenemos que destacar que esta calle, que hoy es el acceso a la ruta nacional número 12, muy pronto va a pasar a ser parte de una calle interna del área industrial. Desde el municipio, la provincia, con el apoyo de Vialedia Nacional, están trabajando. En ser cercano a todo el perímetro de las empresas que están incluidas dentro de este parque. Y también la circunvalación. Y la circunvalación, tal cual. Son 122 hectáreas, son más de 30 empresas que pudimos recorrer. Algunas de ellas todavía nos queda pendiente ingresar a muchas más, como por ejemplo el laboratorio de la FEDAR, que es realmente un gran sponsor de muchísimos años en nuestro programa. Y una empresa también con proyección internacional. Y muchos otros que ya nos han pedido ver la posibilidad de repetir un programa desde este gran escenario que es el parque industrial. Con un compromiso de la articulación público-privado que ojalá se pueda concretar en tiempo y forma en respuesta a todos los empresarios. Bien, y acordate que si todavía no te sumaste, hay un sorteo vigente para el Día de la Madre en nuestro Instagram. Un juego dormitorio de Surgemiten. Está buenísimo. Con el gabinete, con los cuatro cajones, las mesitas de luz, el respaldar. Así que ingresá a nuestro Instagram y sumate a este sorteo para el Día de la Madre. Lo vamos a regalar cerca del 12 de octubre, creo, previo al Día de la Madre para que se lo puedas regalar a mamá. Y la semana que viene, estén muy atentos porque vamos a estar una vez más junto a una gran economía regional, que es la frutilla desde Coronda, provincia de Santa Fe. Ese gran escenario también que forma parte de una producción típica santafesina y que es riquísima la frutilla con crema y todos los derivados que tiene en la industrialización de este gran producto. Todo el ciclo productivo, ¿no? Desde el campo hasta el producto industrializado, no te lo pierdas. La semana que viene es de Coronda, provincia de Santa Fe. Entonces, ¿nos vamos? Chau, nos vamos. Chau, chau, gracias. Chau, chau. Gracias por ver el video.